Hola, muy buenas. Soy Manuel Cortés, un chaval de aquí, de un pueblecito de Almería, se llama Lejido. Y quisiera pedir el máximo apoyo y la máxima solidaridad para apoyar a esos padres de este niño, Yulen. Tiene dos años, es de Málaga y aquí hay un pozo. Y quisiera que todos estuviésemos apoyando y sin más, he escrito una letra para esos padres. Espero que le hable. La he compuesto, se llama Mi oración a Yulen. Con mucho cariño y con el máximo sentimiento la voy a cantar. Oye, me dio, yo sé que tu mano no va a quitarme, pero embalzamos de vida y en tus manos dejamos todo. Y yo le hago a esos padres, que no se van a rendir, que no pierdan la esperanza, que sacaran a su hijo de ahí. Bueno, te dejo contigo, que Dios tiene el poder. Y yo le hago a esos padres, que no se van a rendir, que no se van a rendir, que no se van a rendir, que no se van a rendir. Con bendición. Oye, me dio, dale la fuerza a su padre, a su padre, para sacar ayuda, que es el fruto y da un amor. Y yo le hago a esos padres, que no se van a rendir, que no se van a rendir, que no se van a rendir. Y todos estamos contigo, nos vamos a desampararte, le damos todas nuestras puertas para superayudarle. Porque el año solo te pido que lo me hace más, porque si tú lo sabes, ella entrega su corazón. Sin más, mi máximo cariño y mi máximo sentimiento para ustedes. Un beso.